Es una emoción haber escuchado las palabras de los señores del solar, principalmente la palabra amor, porque realmente cuando las cosas se hacen con pasión, aunque hace 100 años se han hecho así, realmente rinden frutos. Por esa razón hay que preservarlas, conservarlas. Hablaban del tema de los árboles, no tienen por qué talarlos, se les poda y de esa manera se conserva y se evita cualquier riesgo. No hay que quitarle la belleza auténtica a las ciudades, a los pueblos, hay que conservarlos. Y así uno está conservando tantos años de historia de la época de los hacendados que con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucha sensibilidad social lograron compartir todo lo que realmente estuvo a su alcance para lograr estas obras. Que nosotros estamos en el deber de preservarlas. Lo único que me queda es decirles que me llena de emoción estar parado acá en nombre de toda la familia y poder agradecer al abuelo que fue alcalde en esa época hace 100 años y que nosotros debemos heredar esos principios, esos valores que realmente el Perú tanto necesita para crecer sólidamente y salir de ser tercermundistas a ser primeros en el mundo también. Y valga la pena ese esfuerzo del alcalde porque lo único que está haciendo es sembrar estas fuerzas para que se logre lo que les acabo de decir. Muchas gracias a todos ustedes, señores encallanos, señores autoridades en general y muchas gracias a Falamilia por permitirme ese lujo de recordar al abuelo acá parado. Muchas gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.